Pian Voy bajando la avenida Las tiendas cierran pero tú si me abres Me abres, me abres, me abres Un junkie pasa con sus cretis Diferencias y pedirte o robarte Pedirte o robarte Cultura del barrio Lo que te que ha aprendido Primero de mayo Ojalá esta vida solo fuera un ensayo Pero sayo, nada A veces pienso como en mi vida Vista desde los ojos de mi padre Y entiendo tanto de un idioma Del que aún no he descifrado el lenguaje Que me doy tolaco hasta que se me pase Hermano no te creas Seu por tener un taser Que luego te echa del olimpo Hasta el más personaje Si te pegan dos guantazos Que te de coraje Es el único camino Pa' entender el mensaje Estamos destinados a perder los cuerpos No guardes tanto No vamos a quedarnos nada de esto Me siento Michael Aprendiendo a jugar baloncesto Aún no tengas miedo Solo es mi 10% No sé dónde acabaré Pero confío en el tiempo Aunque tan solo es un presentimiento Con eso me va valiendo Eso agarrando son clavos ardiendo Por bajando la avenida Las tiendas cierran Pero tú sí me abres Me abres Me abres Me abres Un junkie pasa con su pleta Y diferencias Y pedirte o robarte Pedirte o robarte Cultura del barrio Lo que te que hagas aprender Primero de mayo Ojalá esta vida solo fuera un ensayo Pero sayonara Los moros fuera pero el que va mixto Los chinos fuera pero comunismo Los negros fuera y viva Ronaldinho Si el blanco es blanco de todo es por racismo Un mierda pega a su piba y un niño llora El del kiyoko se entera en un par de horas Ayer pillaron a un homie pasando droga El día anterior hablaba de irse a curra a Barcelona Manito di que es lo correcto Da miedo soñar si estás despierto Sabes que me hablas y no estoy oyendo Aunque te mire en mis ojos abiertos No se donde acabaré pero confío en el tiempo Aunque tan solo es un presentimiento Con eso me va valiendo Eso agarrándose a un clavo ardiendo Yeah